www.achiras.net.es, el portal de Girón. Esta revolución ha permitido visualizar y ver que todos somos importantes y que todos tienen que ser atendidos. Y en esa concepción de pago de deuda social, sin duda alguna todavía nos falta un largo camino todavía por recorrer. Y yo por eso quiero agradecer las palabras generosas que he recibido la tarde de hoy. Cuando nosotros decimos que el ser humano está por sobre todas las cosas, quiere decir que produzcas dólares, no produzcas dólares, tienes acceso a derechos porque todos somos iguales ante la patria, ante el gobierno y ante la constitución. Entonces ahí cambia la visión. Y ahí es cuando los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas, adultas mayores, empiezan realmente a ser tomadas en cuenta dentro de una planificación y dentro de programas de gobierno. Y por eso yo quiero felicitar también a la municipalidad por tener esta atención, por tener este mecanismo con dificultades. Ojalá, y me decía el alcalde que han tenido un recorte, lastimosamente en algunos programas también de asistencia social, el país no está viviendo su mejor momento económico, y hay que decirlo, están mejorando las cosas. Ustedes tienen una suerte, y una suerte privilegiada que no todos los cantones del país lo tienen, y es tener una representante directa en la Asamblea Nacional, una coterránea de esta tierra, como es la compañera Liliana Guzmán, Patricio Guarizela, muchísimas gracias. Y sí hay que seguir trabajando en esas observaciones que nos permitan mejorar la legislación de manera permanente. Primero, esta es una asamblea que ha abierto totalmente las puertas para que la ciudadanía pueda participar, y no solamente en la sede legislativa que queda en la capital, sino este trabajo que estamos haciendo esta tarde de hoy, en el que la presidenta, los asambleístas, las autoridades de la asamblea pueden escuchar directamente cuáles son las problemáticas. Unas que nos van directamente al trabajo legislativo, y otras también que nos sirven para ir viendo cómo podemos ayudar a la mejor gestión de los territorios. Eso es lo que hemos hecho en la asamblea durante estos tres años. Realmente hacer que sea un espacio de colegislación ciudadana, de construcción colectiva de las leyes, y eso nos ha ayudado a que en este periodo generemos más de 50 leyes, que son además leyes que amplían derechos, que profundizan el proceso de transformación del país, y que amplían derechos para todas y todos. Y si tenemos una generación tan amplia de leyes, nuestra responsabilidad es estar aquí también informando sobre esas leyes. Y en esas leyes, por supuesto que hay que seguir revisando qué tal se aplica. Entonces, ahora, evaluando cómo se ha aplicado la Ley de Educación Superior, lo que se está proponiendo es una reforma que pueda ampliar el acceso a la educación, y por eso en este periodo de la asamblea aprobamos las leyes para la creación de cuatro nuevas universidades públicas. Iquiam, que está en la Amazonía, la UNAI, que está aquí cerquita, está en Azogues, la Universidad de los Docentes, Yachay, que es la Ciudad del Conocimiento, y la Universidad de las Artes en Guayaquil. ¿Qué estamos planteando ahora? Que esas universidades puedan abrir extensiones en otros territorios. Otro tema que quiero decirles, y especialmente por nuestros amigos del Centro Integral La Casa del Adulto Mayor, es que ya la Comisión de Derechos Colectivos empieza el tratamiento de la reforma a la Ley del Anciano. Pero seguro siempre vamos a estar presentes a las órdenes, siempre nos llevamos las tareas también que ustedes nos han dado, el tema de la reforma también a la Ley de Transporte, para reconocer otros tipos de transporte que se están ejecutando en territorio, son luchas que estamos dándolas. ¡Gracias!